¿Qué es la alcaldesa de Alcázar de San Juan? ¿Qué es la alcaldesa de Alcázar de San Juan? Gracias a las tecnologías no estamos tan solos. Rosa, hace unas semanas, al principio de esta situación, pues con los WhatsApp nos reíamos, pero ha llegado el momento en el que los WhatsApp ya no se han convertido o ya no están siendo motivo de risa porque cada día estamos viendo cómo personas que conocemos se nos están yendo. Vamos a empezar por ahí. Has hablado muchas veces y en muchas ocasiones de que lo más importante y lo que más te importa a ti son las personas. Este es el momento para que saquemos todos fuerza para hablarle a las personas, a esas personas que están en casa, que incluso estando en familia están solas porque están aisladas. ¿Cómo podríamos llevar a las personas que nos están viendo, a nuestros ciudadanos de Alcázar de San Juan, pues un poquito de alegría, de ilusión, un poquito de saber que no están solos? Es, sin ningún lugar a dudas, como tú muy bien apuntabas al principio de tu pregunta, el peor momento de la historia contemporánea de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro mundo. Y cuando digo nuestro mundo, me refiero no solo al planeta, sino de este mundo occidental en el que en muchas ocasiones hemos visto como espectadores catástrofes, hemos visto como espectadores problemas, hemos visto como espectadores enfermedades no curadas en otros lugares, en otros ámbitos del planeta y nos hemos pensado intocables. Y ahora, en este momento, yo en ocasiones hago también la reflexión de cuántas veces nos hemos quejado por cuántas cosas que en realidad hemos visto con el tiempo que tenían solución y que no tenían tanta importancia. Este es, por lo tanto, sin ningún lugar a dudas, el peor momento vivido por quienes efectivamente estamos, hemos, pues se podría decir, hemos nacido desde mediados del siglo pasado, del siglo XX hasta ahora y nunca nos habíamos visto en una situación como la actual. Una situación que además efectivamente afecta muy directamente a las personas, afecta a su salud, afecta a sus vidas y eso es lo más doloroso, lo más triste, lo que nos lleva a estar viviendo en esta constante tensión de ver cómo ya las personas que se contagian de este virus, al ver cómo las personas que fallecen ya no son números, ya no son personas lejanas que viven en otros países o ni siquiera en otros continentes, ni siquiera en otras ciudades, ya son los nuestros. Todos los días tenemos la triste noticia de que alguno de nuestros conocidos, de nuestros allegados, de nuestros más cercanos, ha fallecido y ha fallecido a causa del coronavirus y eso efectivamente en una sociedad es muy, muy difícil de asimilar. Estamos acostumbrados además a arroparnos cuando tenemos que despedir a uno de los nuestros, a estar cerca, a abrazarnos, a besarnos, a darnos ese consuelo no solamente físico sino también como tú muy bien decías de la palabra y ahora incluso eso se nos está vetado, se nos está vetado precisamente por cumplir esas restricciones sanitarias que nos obligan a poder de esta manera que es quedándonos en nuestra casa y evitando lo más posible las relaciones sociales y humanas, evitar, frenar, parar esta pandemia y pararla además lo antes posible y con las menores pérdidas humanas posibles. Por eso yo lo único que quiero decirle a mis vecinos es para todos aquellos que han perdido un familiar, un familiar que para mí también es uno de los míos porque los conozco, porque además pienso en todos y cada uno de ellos y con quien no hablé hace 15 días, estuve hace un mes o tenía previsto estar dentro de unas semanas o incluso había quedado con ellos en alguna de estas semanas de confinamiento y obviamente no hemos podido realizar ese encuentro y en algunos casos ya no podrá realizarse nunca. Estamos aquí, estamos aquí como hemos estado siempre, los alcazareños somos un pueblo generoso, solidario, valiente, capaz de compartir y de compartir ese dinamismo y esa vida que siempre ha tenido Alcazar y ahora también estamos aquí en su llanto, en nuestro llanto porque el dolor de esas familias es el dolor de Alcazar de San Juan al completo y a quienes están pasando por la enfermedad, a quienes están luchando contra ese virus, muchísimo ánimo, muchísima fuerza porque hay mucha gente que también lo supera, hay también en Alcazar de San Juan vecinos y vecinas que ya han superado ese momento que se les ha dado el alta desde el hospital o el alta domiciliaria se irá a su casa al tener síntomas leves donde estaban pasando este virus, donde estaban pasando la enfermedad. Por lo tanto vamos a seguir luchando con todas nuestras herramientas, con todas nuestras fuerzas mientras dure esta pandemia contra ella y para amparar y proteger a los nuestros y cuando termine, para ser capaces de remontar y de salir todos juntos de ese momento de tristeza en el que por desgracia nos ha asumido esta situación. De hecho, les anticipo y ya lo anuncio con ustedes, es un momento tan de tristeza que cuando llevamos ya prácticamente medio mes, porque efectivamente el primer día del estado de alarma fue el 15 de marzo cuando llevamos ya medio mes tras el decreto de ese estado de alarma cuando llevamos ya medio mes efectivamente sufriendo con todos nuestros vecinos y vecinas vamos a poner las banderas a media hasta, vamos a decretar el luto oficial en la ciudad hasta que termine como muestra de respeto, de acompañamiento, de solidaridad para que todos los familiares que han perdido a alguien en esta pandemia sepan que con esa declaración de luto con esas banderas a media hasta, su ayuntamiento, su pueblo, su alcaldesa les está abrazando, les está abrazando como de verdad quisiera hacerlo. La verdad es que es una medida muy bonita porque estamos ahora necesitados precisamente de esos gestos escuchábamos esta semana al doctor Barberá del hospital Mancha Centro que nos decía estoy contento porque vienen ya de nuevo los primeros sanitarios que estuvieron con este confinamiento y con esta cuarentena también escuchaba ayer que una enfermera de urgencias llegaba a casa contenta porque ya ayer por la tarde ya no hubo tantas personas en urgencias empezamos a tener esas pequeñas lucecitas que nos empiezan a hablar del final pero el final es duro, la tristeza es mucha y yo sé que desde el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan y desde los servicios sociales se está prestando ayuda a personas pues que no lo están pasando tan bien precisamente por eso que aunque veamos pequeños conatos de luz todavía hay mucha oscuridad Alcaldesa, es así, podemos recibir ayuda no sanitaria que por supuesto que sí pero un poco humana, un poco de esa llamada de alguien que nos pregunta cómo estamos Intentando atender a todo el mundo a todo el mundo que tenemos la percepción de que necesita algún tipo de atención ¿Ese todo el mundo? Pues ese todo el mundo pasa por, hemos hecho un listado de todos nuestros mayores sobre todo de aquellos que viven solos y desde servicios sociales intentamos contactar con ellos por teléfono es verdad que estamos teniendo alguna dificultad porque en ocasiones no coincide el titular del teléfono con la persona a la que queremos llamar y es un poco complicado dar con ellos pero estamos llamando, hemos puesto también en marcha un servicio efectivamente para que aquellos mayores que viven solos los cuidemos entre todos nosotros estamos intentando llamarlos pero tú que vives al lado de ellos si llevas horas sin oírlos, si no has visto que esta mañana o esta tarde se hayan asomado en ese aplauso a las 8 de la tarde, preocúpate, llama a su puerta, mira a ver qué puedes hacer con ellos y si tú no puedes hacer nada directamente cuéntaselo al ayuntamiento que estamos también para eso estamos ayudando a las personas sin techo a quienes les pilló en Alcázar de San Juan y tienen que efectivamente tener cubiertas sus necesidades básicas y además tienen que cumplir el confinamiento y cumplirlo pues quienes no tienen casa les es muy complicado por lo tanto les hemos dado techo les hemos dado lo que se necesita para llevar adelante una vida digna estamos ayudando a todos aquellos niños y niñas que acuden a nuestro comedor escolar y lo hacen como becados y por lo tanto en estos días es probable que no tuvieran garantizada una comida equilibrada y nutrida al menos una vez al día también les estamos ayudando, estamos ayudando a aquellos sanitarios y sanitarias que son muchos que son decenas de ellos los que vienen a trabajar a nuestro hospital Mancha Centro o sea se ha hecho una contratación extraordinaria y esas personas que vienen desde fuera estamos colaborando con su alojamiento en los espacios que hemos podido habilitar para tal uso y en los que estamos nosotros se podría decir gestionando como se puede, vamos sin temor a equivocarse estamos nosotros gestionando la recepción de esos huépedes que son tan necesarios en este momento como son los sanitarios y que están llegando a Alcázar de San Juan estamos colaborando de manera activa, activísima con la prestación de la ayuda a domicilio y con la garantía de que las trabajadoras que prestan este servicio tienen los equipamientos mínimos necesarios y requeridos en estas circunstancias estamos todos los días en comunicación constante con todas y cada una de las residencias de mayores que hay en Alcázar de San Juan poniéndonos a su disposición tanto en lo material como en lo emocional como tú muy bien decías estamos por supuesto atendiendo la residencia Joaquín Rodrigo como si de nuestra casa se tratara porque es la casa de los nuestros de las personas con discapacidad intelectual que viven en ella y entonces estamos todos los días efectivamente pendientes, preocupados y ocupados por ellos porque no solo es nuestra obligación sino que también es nuestra vocación estamos constantemente llevando a cabo tareas extraordinarias para garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género también están siendo atendidas a pesar de la dificultad que eso conlleva y a pesar de este momento tan complicado para poder ejercerla estamos contribuyendo de manera activa con el hospital en todo aquello que está en nuestra mano me refiero, estamos mediando con empresas para la recogida de material de prevención sanitaria y haciéndoselo llegar al hospital estamos colaborando efectivamente en todo aquello que se nos pide tanto de material como de cualquier otro recurso porque siendo cierto que el hospital Mancha Centro atiende a muchos municipios de la comarca en realidad en este momento prácticamente 250.000 personas en toda la comarca porque Tomelloso y Algamasilla también tienen aquí su UCI podríamos decir, la atención de los más graves también se realiza desde el Mancha Centro pero estamos en coordinación constante con el hospital hemos puesto desde el primer día, yo diría que desde el día menos dos porque incluso antes de que se decretara el estado de alarma esta alcaldesa había puesto a disposición de las autoridades sanitarias toda nuestra infraestructura toda la corporación, los 21 concejales y concejalas por supuesto el gobierno y por supuesto mi propia persona todos estos días y todas las horas del día sea sábado, sea domingo, sea el día que sea a disposición de las autoridades sanitarias para que efectivamente tal y como está ocurriendo nos utilicen en lo que necesiten porque para eso está y va a estar siempre el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan Otro de los asuntos que me gustaría tratar contigo Rosa es el asunto de, bueno, estamos con la sensibilidad todos a flor de piel y el rifirrafe político hace que incluso nos enfademos entre amigos yo creo que no es el momento no sé si tú piensas lo mismo si la política tiene que estar presente siempre incluso en momentos tan delicados como este no sé, ¿qué opinas y qué recomendarías también? Es una opinión además bastante fundada que en estos días, si ya la tenía fundada de antes pues se está reforzando yo creo que la política con mayúsculas yo entiendo la política con mayúsculas como efectivamente la gestión de los problemas porque gestionar las cosas sencillas no tiene demasiado misterio y casi me atrevería a decir tampoco demasiado mérito sino que estar a la altura, tener templanza tener una visión integral de cuáles son los problemas tener información suficiente para que las decisiones que se tomen sean lo más acertadas posibles aún pudiendo efectivamente equivocarse en aquello que se hace porque estamos ante una situación nueva y extraordinaria y no sé si a extraordinaria le cabe el aumentativo extraordinarísima porque nunca jamás el mundo moderno occidental se había enfrentado a algo semejante y hasta ahí entiendo yo que la política no solo es necesaria sino que es útil al servicio de los problemas y en este caso al servicio de la lucha contra el COVID-19 Ahora, ¿qué creo también? Creo que como te decía son muchos días de confinamiento muchos días de trabajo constante y sin descanso por parte de algunos profesionales que lo están haciendo y lo están haciendo muy bien pero en unas condiciones de presión en las que probablemente no habían trabajado nunca incluso aún teniendo unas carreras largas profesionales y no me refiero solo a los sanitarios también la seguridad, también la limpieza también los servicios funerarios estamos hablando efectivamente de un momento extraordinario entonces son muchos días de confinamiento muchos días de trabajo duro mucho cansancio físico, emocional todo eso metido en una coctelera si hay quien la mal agite le saldrá un mal cóctel porque en este momento estamos todos en una tensión que abarca las 24 horas del día y que nos puede llevar a efectivamente canalizar esa situación extraordinaria con trabajo como hacemos algunos a canalizarla con tristeza, apatía o desidia como les ocurre a otros o a canalizarla con ira y búsqueda de culpables yo creo, de verdad, de manera sincera y contundente que este no es el momento de la política carroñera pero creo que tampoco lo será cuando haya terminado esta crisis creo que este es el momento el actual, el ahora, el hoy de luchar contra el COVID y creo que cuando termine esta pandemia cuando se haya levantado el estado de alarma cuando volvamos a intentar recuperar nuestra normalidad no es tiempo de perder en rifirrafes y en riñas de gatos absurdas entre políticos es momento de ponernos todos codo con codo de arrimar el hombro de cogernos del brazo porque habrá mucho que hacer en lo económico, en lo social, en lo emocional y para eso hemos de estar todos juntos y quienes no estén en eso y quienes estén en otra cosa y quienes estén pensando en el rédito político yo, bajo mi humilde punto de vista no como alcaldesa sino como vecina, como ciudadana que también tengo el lógico criterio personal me parece un error fatal y un perjuicio enorme para la sociedad que no ayudará de hecho, en estos días como le decía cada uno canaliza la situación del modo que puede, que sabe o que quiere pero yo pienso en ocasiones cuando hay bulos malintencionados cuando se transmite información negativa no siempre verá o la mayoría de las veces no verá que se consigue ¿qué pretende esas personas? cuando la crean o cuando la difunden ¿a quién ayudan? no se preguntan ¿a quién estoy ayudando haciendo esto? porque probablemente si se parasen un segundo y se hiciesen esa pregunta estoy segura que la respuesta sería esto no ayuda a nadie tampoco me ayuda a mí pues voy a dejar de hacerlo yo creo que efectivamente hay muchísima gente de buena voluntad en Alcázar de San Juan y en la comarca yo estoy no sé si es la palabra adecuada en este momento pero la voy a decir como la siento disfrutando de una generosidad y me siento de orgullosa de mi gente y de mi pueblo porque todos, todos, todos los días desde el más humilde hasta el más rico desde el más mayor hasta el más pequeño ponen a disposición del ayuntamiento y de la lucha contra el COVID lo que tienen lo mucho o lo poco pero lo que tienen y yo creo que ese es el ejemplo que debemos de seguir y ese es el aprendizaje que hemos de sacar todos los políticos también los políticos locales por lo tanto también los miembros de la corporación Rosa otra cosa que quiero saber porque bueno esto nos pilló como nos pilló de un día para otro y hay muchas personas y muchas familias separadas e incluso fuera de la ciudad me gustaría saber si hay algún alcazareño en algún país que no pueda venir no sé la India China ¿hay alguno que le conste que está lejos y que no puede volver? Sí estamos teniendo una casuística pues yo diría que representa todas las posibilidades que podrían producirse en este momento y esa a la que usted se refiere pues también se ha producido en efecto hace unos días contactó conmigo una familia cuyas hijas se encuentran en un país lógicamente fuera no solamente están fuera de España sino que están fuera del continente y bueno hemos hecho las gestiones necesarias de momento hay que hacer caso a las autoridades tanto del país donde están estas alcazareñas como las propias autoridades nuestras y lo único que se les ha requerido es que tengan paciencia pero están bien están perfectamente están en fin bien atendidas y bueno tendrán que prolongar su estancia hasta que las circunstancias permitan que puedan venir pero sí también se ha producido esta circunstancia ya has mencionado en algún momento algunas de las profesiones que están dando la talla y bien en nuestra ciudad pero me gustaría que entre las dos fuésemos capaz de aplaudir a tantas y tantas personas que están trabajando no solamente a los sanitarios que bueno no tenemos ya palabras para agradecerle su trabajo sino también me refiero por ejemplo a los que a diario están limpiando nuestras calles a las personas a las personas que nos están trayendo la comida a casa que también está sucediendo vamos a intentar pues dar ese aplauso desde aquí desde este programa que se llama la entrevista a todos los colectivos que están trabajando a tope para el bienestar nuestro para el bienestar y para que se acabe esto pronto Sí, desde luego además vamos a intentar como dices tú que no se nos quede nadie en el tintero porque son muchos y a todos ellos yo creo que les debemos de dedicar y de destinar esta muestra de gratitud que en estos días se ha traducido en aplausos masivos a las 8 de la tarde en los barcones de cada una de nuestras casas pero el servicio de limpieza no solo el servicio de limpieza diaria también el servicio de limpieza de edificios que desde el primer momento se han dedicado a que todos aquellos edificios que hemos ido cerrando porque no se pueden utilizar durante estos días se hayan no limpiado sino desinfectado empezando por los colegios los pabellones todos los edificios municipales han sido limpiados y desinfectados por nuestra señora de la limpieza por nuestras limpiadoras de los edificios municipales y vamos a seguir en unos días vamos a seguir haciendo desinfección una nueva ronda y también incluso ofreciendo desinfección a aquellos edificios que aún no siendo municipales son públicos muchísimas gracias al servicio de limpieza diaria que ha limpiado nuestras calles plazas elementos como juegos infantiles bancos farolas pero que además hemos ayudado también en la limpieza en las entradas de los centros de salud en la limpieza de las entradas y el parking del hospital en la limpieza de los parking de los centros comerciales a los que ahora acudimos y hay que acudir en las mejores condiciones muchísimas gracias gracias a todos y cada uno de esas personas que están detrás del mostrador para garantizar que tenemos todos los días pan, fruta, carne, pescado y el resto de las compras que para higiene personal o higiene del hogar o conservas nos facilitan desde los supermercados estando ellos también aquí del cañón muchísimas gracias a todos los transportistas que día tras día hacen su tarea de manera rutinaria para que estén abastecidas las farmacias para que estén abastecidos los supermercados para que estén abastecidas todas las tiendas de primera necesidad muchísimas gracias por supuesto a nuestra policía local que durante estos días está realizando sus tareas ordinarias más las que no le son ordinarias como apoyo y refuerzo a la sanidad a los asuntos sanitarios muchísimas gracias también a la policía nacional y a la guardia civil que tanto unos como otros en sus distintos ámbitos de actuación están haciendo también un esfuerzo extraordinario para que el cumplimiento del estado de alarma nos garantice a todos mayor seguridad muchísimas gracias al ejército de España que nos visitó la UME el día 19 de marzo y nos acompañó también reforzando esas tareas de cumplimiento del estado de alarma que nos felicitó por el altísimo grado de cumplimiento que había en Alcázar de San Juan muchísimas gracias a todas aquellas personas como vosotros los medios de comunicación que durante estos días nos estáis permitiendo transmitir información veraz a nuestros vecinos para que no caigan en la confusión y por supuesto muchísimas gracias a todo el personal que trabaja en el hospital y cuando digo a todo el personal es a todo el personal a los guardias de seguridad a las señoras de la limpieza a los de mantenimiento a los celadores a los auxiliares de clínica a los auxiliares administrativos a los administrativos a quienes coordinan los servicios a enfermeras a médicos a la dirección a la dirección del hospital que también está teniendo que tomar muchas decisiones y muy rápido al pasillo de dirección como nosotros lo conocemos por lo tanto gracias con este aplauso compartido y multitudinario a todos ellos y gracias de verdad nuevamente a todas aquellas personas que a título individual como con una organización respaldándoles o como gerentes o propietarios de una empresa se han puesto a disposición nuestra y a disposición del hospital para luchar contra esta pandemia porque yo creo que el éxito radica en que estemos todos luchando contra lo mismo y ahí vendrá el éxito y espero que venga lo antes posible por lo tanto de verdad mi aplauso sincero y solidario para todos ellos muchísimas gracias Rosa te has dejado una cosa que yo estaba pensando cocineros la cocina del hospital supongo que tiene que ser también algo caótico si efectivamente la cocina del hospital y además todo es distinto a como era antes de comenzar la pandemia y también esta circunstancia de manera que el hospital decidió mantener abiertas sus cafeterías porque tanto el personal sanitario como algunas familiares que están por el hospital aunque bien sabemos que no pueden estar acompañando a su familiar al paciente que está ingresado pues requieren comer cenar o desayunar por lo tanto han puesto un horario especial para cubrir estas necesidades y obviamente las cocinas están como el resto del hospital sobrecargadas están prácticamente nuestro hospital como otros muchos hospitales del país atendiendo a tres o cuatro veces lo que es habitual en un ritmo podríamos decir cotidiano y habitual sin ningún pico de ninguna clase por ninguna enfermedad extraordinaria por lo tanto claro que sí también a todos ellos que facilitan que pueda comer todos los sanitarios y que puedan alimentarse y recuperar fuerzas todos los pacientes que se encuentran en el ingresado estamos terminando y bueno vamos a hacerlo de una manera esperanzadora con el ánimo insisto que decíamos al principio a todas las personas que están en estos momentos en casa que están además separados porque están guardando cuarentena del resto de la familia la soledad se está haciendo patente presente y además no siempre buena como decía Alejandro Sanz aquello de mi soledad y yo no nos llevamos bien pues a veces esto puede estar sucediendo y lo que la alcaldesa nos estaba diciendo y quiero subrayarlo y es que para eso estamos aquí los medios de comunicación entretenganse con nosotros escuchen lo que les tengamos que contar porque siempre va a estar contrastado y va a ser siempre la verdad y no vamos a permitir bulos eso por un lado y por otro pues que aquí está y nos lo acaba de decir la alcaldesa toda una ciudad y la buena voluntad y la solidaridad de un pueblo como es Alcazar de San Juan dispuesto y disponible para que ella diga vamos con esto y que la ciudad responda con esto creo que vamos a terminar ¿no Rosa? Sí es cierto que efectivamente mi mensaje de esperanza es que yo sé que ahora mismo da la sensación de que no hay futuro los días empiezan a pesarnos a todos en las espaldas y sobre todo en lo emocional pero sí el futuro vendrá y cuando el futuro venga tenemos que salir de él todos juntos y tenemos que echarle efectivamente pues muchas ganas muchas muchas ganas porque nos van a hacer falta muchísima fuerza para superar ya nunca será normal porque siempre habrá un antes y un después de este momento y cuando esto termine a todos nos faltará mucha gente alrededor y echaremos de menos a quienes siempre estaban con nosotros y que ya no podrán estar pero yo creo que el mejor homenaje que podemos hacerles es seguir en este momento luchando contra el COVID-19 cada uno en la medida de nuestras posibilidades y desde luego cuando haya pasado la pandemia cuando por fin todo termine el mejor homenaje el mejor ejemplo es salir todos juntos de ella y salir efectivamente mirando siempre hacia adelante lo he dicho en muchas ocasiones y creo que este es un momento en el que perfectamente se puede interpretar esa expresión que utilizo en ocasiones hay que andar siempre hacia el horizonte a unas sabiendas de que el horizonte no se alcanza nunca pero eso lo que hace es impulsarnos a seguir avanzando a seguir adelantando a seguir andando por lo tanto de verdad muchísima fuerza un abrazo enorme a todos los que lo necesiten que sé que serán muchos vecinos y vecinas y aquí estamos y aquí estaremos siempre para ayudarnos porque juntos lo superaremos Muchas gracias Rosa Melchor alcaldesa de Alcazar de San Juan espero y deseo de todo corazón que la próxima entrevista dentro de un mes la hagamos al aire libre Ojalá esperemos que así pueda ser Gracias Y a todos ustedes muchísimas gracias por su atención no les podemos decir más de lo que les hemos dicho solo ese deseo de que todos se recuperen de que todos los que están sufriendo tanto en estos días tengan un momentito de alegría piensen en algo que les divierta en algo que les guste porque lo hemos dicho a lo largo del programa es una situación tan delicada tan difícil de llevar pero yo sé que todos ustedes alcazareños de corazón vamos a salir entre todos juntos de esta y vamos a pasarlo cuanto antes vamos a poner todos empeño en ello y sigan quedándose en casa suscríbete y sigan quedándose en casa